Tú, Espíritu Santo, fluye en este lugar, fluye en este lugar Y haz lo que quieras hacer Ahora dale un aplauso fuerte a Jesús Aleluya Y dile Señor, en esta mañana me presento delante de Ti Mi cuerpo, mi espíritu como un santuario para agradarte a Ti ¿Cuántos quieren agradar al Señor cada día de su vida? Hemos venido a gozarnos en su presencia Y vamos a cantar todo Señor, mi vida es toda tuya Alguien dígale a Él, mi vida es toda tuya Señor Entrégale tu vida en esta mañana, Aleluya Mi vida es toda tuya, nada más me fascina Mi vida es toda tuya, nada más me fascina Con Cristo como el centro, puedo vivir por cierto Buscando un cielo abierto, buscando un cielo abierto Mi espíritu, alma y cuerpo, te ofrezco, te ofrezco como un templo Me rendiré, te buscaré, te buscaré, te entregaré Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Te alabaré, te alabaré, te alabaré Ante su trono, ante su trono, me mostraré Jesús, tú eres mi amante Jesús, tú eres mi amante Jesús, tú eres mi amante Contigo es mi amante Yo sé que tú me aceptas, tu amor me da confianza Recibo de tu gracia, recibo de tu gracia, mi corazón te acesa Buscando tu presencia Me rendiré, te buscaré, te entregaré Todo mi ser, todo mi ser Te alabaré, te alabaré, te adoraré Ante tu trono, ante tu trono Cuántos han venido a amar a Jesús Cuántos han venido a amar a Jesús Olvídate del problema Olvídate de cualquier circunstancia Y dile Señor mi vida es toda tuya Mi vida es toda tuya Porque Él tiene control de toda situación Canta mi vida Mi vida es toda tuya Nada más Con sus palmas Con sus palmas, vamos, vamos Mi vida es toda tuya Enamórate de Él Con Cristo como el centro Puedo vivir por cierto Buscando un cielo abierto Mi espíritu, alma y cuerpo Te ofrezco como un templo Te ofrezco como un templo Te usaré Te buscaré, te buscaré, me anunciaré Naz, te entregaré Todo mi ser Te alabaré Te adoraré Ante tu trono Ante tu trono Me posaré Me rendiré Me rendiré Dile yo me rindo Señor Yo me rindo Yo te busco Te dejaré Todo Te alabaré Te adoraré Ante tu trono Me postraré Ante tu trono Ante tu trono Me postraré Ante tu trono Me postraré Ante tu trono Me postraré Ante tu trono Ante tu trono Me postraré Aleluya, aleluya Te amamos, alguien ame a Jesús Dile a alguien ame a Jesús, dile Jesús yo te amo Jesús yo te adoro, porque tú eres el Rey Si tú sabes que Él es el Rey, date un grito fuerte en esta mañana Aleluya Tú eres libre, ¿dónde está el pueblo libre que vino a exaltar? Espíritu Santo de Dios Abre los cielos, abre los cielos Abre los cielos y derrama tu gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Sin su rango restauración Hace nuestro ser tu morada Tu gloria Tu iglesia, tu iglesia clama Abre los cielos y derrama tu gloria Tu iglesia, tu iglesia y tu gloria Oh Dios siempre con nosotros Oh Dios siempre con nosotros Oh Dios siempre con nosotros Más de nuestro ser, más de nuestro ser, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, Llega el destino, eres Dios, rompe mi llena y siga gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, Llega el destino, eres Dios, rompe mi llena y siga gloria. levanta tu voz, levanta tu voz eres Rey por siempre Rey sobre la creación tú eres tú puedes levantar tus manos tú eres por siempre Rey sobre la creación tú eres Rey levanta tu voz tú eres tú eres Rey por siempre Rey sobre la creación tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey por siempre sobre la creación tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey que nadie se calle sobre la creación sobre la creación tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey tú eres Rey por siempre por siempre por siempre sobre la creación tú eres Rey 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 rompe las piedras tu iglesia tu iglesia tu iglesia aclamador abre los cielos con poder en el tecido de estos rompe las piedras brillas levanta tu voz en el tecido 炊 abre los cielos abre los cielos abre los cielos libre tu iglesia Tu iglesia, tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Él ha sido, eres Dios, eres Dios Tu iglesia, tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Él ha sido, eres Dios, eres Dios Abre los cielos, abre los cielos Tu iglesia clama, tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Él ha sido, eres Dios, eres Dios De tu tierra, brincha en gloria Brincha en gloria, brincha en gloria Dile Señor, abre los cielos en esta mañana Ven Espíritu Santo de Dios Como lluvia refrescante, como lluvia refrescante Oh cambiándome, llenándome Sopra Espíritu de Dios Sopra Espíritu de Dios Eres vegetarabaceta, oh yo quiero que tú levantes tu mano Levanta tus manos en esta mañana Y empiezas a clamar por esa presencia Porque cuando tú clamas, algo pasa Cuando tú adoras, algo pasa Oh llámalo Per Espíritu, per Espíritu, per Espíritu, per Espíritu Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, tú eres Rey Por siempre Rey, sobre la creación Tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder, en altecido eres Rompe tinieblas, rompe tinieblas, rompe tinieblas Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder, en altecido eres Rompe tinieblas, rompe tinieblas Tu iglesia, tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder, en altecido eres Rompe tinieblas, rompe tinieblas Grilla en gloria Grilla en gloria Brilla en gloria Brilla en gloria Tu brillas, tu brillas, tu brillas Dile Señor resplandece tu rostro sobre mí Alguien diga aleluya Alguien diga aleluya Aleluya Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz en esta mañana Tú tienes una alabanza para tu Dios en esta mañana Levántate, aleluya Yo quiero oír unas palmas fuertes de este pueblo Levanta tu voz, 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 cantando aleluya Canta aleluya al rey Llamamos tu reino cantando aleluya Canta aleluya al rey Clamamos derrama tu espíritu santo La gloria del Señor está aquí Levántate y celebremos Rey de reyes y nuestro Señor Levántate, grita fuerte Su gloria está aquí Levántate, celebremos Rey de reyes y nuestro Señor Levántate, grita fuerte Su gloria está aquí Un grito de victoria Levántate iglesia Aleluya, aleluya Todos juntos, levántate Levántate iglesia Cantando aleluya Canta aleluya al rey Otra vez, levántate Levántate iglesia Cantando aleluya Canta aleluya al rey Llamamos tu reino Cantando aleluya Canta aleluya al rey Clamamos derrama tu espíritu santo La gloria del Señor está aquí Levántate y celebremos Rey de reyes y nuestro Señor Levántate, grita fuerte Su gloria está aquí Levántate y celebremos Rey de reyes y nuestro Señor Levántate, grita fuerte Su gloria está aquí Aleluya 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 Levántate, grita aleluya 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 Levanta tu voz, levanta tu voz Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Fuerte La presencia del Señor está en este lugar Aleluya Aleluya Más fuerte Aleluya Con sus manos Aleluya 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 Levántate 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 Levantate Rey de reyes y nuestro Señor Levantate Grita fuerte, su gloria está aquí Levantate, levántate Rey de fe Su gloria, su gloria otra vez Levantate y celebremos Rey de reyes y nuestro Señor Levantate Grita fuerte, su gloria está aquí Levantate Celebremos Rey de reyes y nuestro Señor Levantate Grita fuerte, su gloria está aquí Aleluya Santo, Santo, Santo Oh, que alabamos Señor Que alabamos Señor Tú eres digno, tú eres digno Tu eres digno Oh, que alabamos Dios Tú eres digno Aleluya, 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 aleluya Todos juntos ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya 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 Levanta tu corazón Levanta tu corazón Levanta tu corazón Espíritu Santo Aleluya Aleluya Una vez más Aleluya 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 Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte Alguien que lo pida con pasión dile Señor abre mi corazón Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte Abre mi corazón, abre mi corazón para amarte Abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte Tú puedes cerrar tus ojos y enamorarte de esa presencia hermosa del Señor Cantándole a Él, abre mi corazón Abre mi corazón para amarte Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Tú eres mi Padre que necesito Tú eres mi Padre, Él es tu Padre, Él es tu Madre, Él es tu Amigo Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey Tú eres mi Padre, Él es tu Padre, Él es tu Madre Abre mi corazón, abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte, amalo a Él Espíritu Santo de Dios te amamos baby, abre mi corazón, abre mi corazón para amarte. Dile Señor te amo, te amo, abre mi corazón, abre mi corazón para adorarte, amalo a Él Espíritu Santo de Dios te amamos baby, abre mi corazón para amarte. Levanta tus manos y pides Señor tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Ruégale a Él que eres mi Dios, clámale a Él, clámale a Él. Eres mi Padre, te necesito. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, te necesito. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre, te necesito. 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 Te necesito, te necesito, te necesito. Espíritu, Espíritu, Santo, 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 Él es santo, Él es santo. Estamos parados en un lugar sagrado, estamos parados en un lugar santo, delante de un Dios santo. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria, mi majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo quiero que usted se rinda en esta mañana, dígame Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Él es todo en nuestra vida, Él es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Llámalo a este lugar, invítalo a tu corazón, dile ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo Deja que Él venga, deja que Él venga Y deja que Él venga, deja que Él venga Y dile Espíritu Santo, ven y reposa sobre mí Ven y reposa sobre mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Clámalo a Él, llámalo en esta mañana Dile que necesitamos de Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Necesito Tu gloria y tu poder Tu gloria y tu poder Necesito Necesito Tu gracia Señor Otra vez Necesito Necesito Tu gloria y tu poder Necesito 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 Tu gracia Tu gracia Señor Señor Hoy mi alma Tienes sed de Ti Hoy mi alma Quieres ser Quieres ser Quieres ser Quieres ser Hoy mi alma Hoy mi alma Quieres ser Quieres ser De Ti Hoy mi alma Quieres ser Hoy mi alma Quieres ser Quieres ser Quieres ser Tienes sed de ti Por mi alma Por mi alma Tienes sed Tienes sed Tienes sed Tienes sed Tienes sed Diga conmigo Tengo sed de ti Señor Tengo sed De ti Tengo sed De ti Aleluya Aleluya Fuerte ese aplauso A mi Jesús Fuerte esa adoración A mi Jesús Declaramos que la unción Del Espíritu Santo Está sobre este lugar Está sobre tu vida Cambiándonos Transformándonos Llevándonos a un nuevo nivel De alabanza De adoración De adoración Y que nuestra vida Nunca más Será igual Adórele Bendígale Exáltale Él está en su casa Él está en el lugar Alguien puede decir Gloria a Dios Alguien puede decir Aleluya Aleluya Améle a Él Améle a Él Él es maravilloso Él es precioso Oh te adoramos Y usted dice Amén Y usted dice Amén Bienvenidos Al Centro Internacional Maranata Panamá Donde no manipulamos La presencia de Dios Donde Él hace Como Él quiere Se mueve Donde Él desea Buscando Corazones abiertos Que estén dispuestos A recibir Lo que Él tiene Para ti Y Él para ti Tiene cosas buenas Cosas maravillosas Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido Al corazón De hombre alguno Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Y las ha revelado Por el Espíritu Santo De Dios Donde está esa gente Que quiere ver Lo que Dios Tiene preparado Puede tomar asiento Sea bendecido Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Subtitulado